Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Colo Colo recibe a Newblense por el partido pendiente de la fecha 3 campeonato nacional 2023, el cacique llega a este encuentro luego de descansar en la jornada anterior ya que fue suspendido por fuerza mayor frente a Wachipato Mientras el rojo también descansó ya que tuvo que reprogramar su compromiso a Antony Hintz por la misma situación Este juego está programado para el día lunes 13 de febrero a las 8 de la noche hora de Chile Domenico Tedesco es el nuevo director técnico de Bélgica La federación belga confirmó que el técnico de 37 años se hará cargo del equipo hasta después de la Eurocopa que se jugará en Alemania del 2024 Vale destacar que el técnico italiano tendrá el desafío de reemplazar a Roberto Martínez que llevó a Bélgica a las semifinales del 2018 Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video